tú como te asomas cuando estás en la guerra con el culo para atrás para que para que te lo abran y la cabeza pues se saca de esas maneras tan tan sexys y los tirones macho y los puñeteros tirones nadie sabe ese territorio mejor que lo que te haces el factor de riesgo es muy alto serías temporariamente reinstatado en las fuerzas y si la misión es sucesiva puede haber una perdonación presidencial ¿te interesa? claro que me interesa la duda ofende no, no es mucho viaje, para mi nada es mucho viaje a ver cuándo terminan los tiros nadie nos conoce que no está vacío, pesada que ensineja eh pero tus ordenes... ¿qué de ellas? ¡me las como! tus ordenes me las como porque soy un cazón ¿sabes que fumar es malo niño? mira que arco mira 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 uuuh esto si es un arco niño esto es un arco los demás son tonterías ¿qué? ¿no sabes que fumar es malo guapo? ala a la mierda y se metió para dentro para el suelo es que he visto que se ha metido para dentro eh como ha bugueado y tal pesad silenciosos como una serpiente cuando bailas sobre el suelo para cazar a su presa uy le dan toda la mucha hola no me ves soy un cocodrilo en la sombra el agua es mi aliada natural y tú eres mi presa da igual que tengas casco te la daré sin casco me parece que no flecha en la cabeza no, si va apuntando en la cabeza vamos ostia ostia estoy preparado estoy preparado sin punto pero bien estoy preparado para todo mientras no salga fall a mi me da igual dispara el guardia o infiltrate me parece que voy a matar a las menos personas posibles de momento corre 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 punto control muy bien bonito niño cómete esto uff uff esta misión está saliendo demasiado bien para para ser yo te atas las botitas espero que no lo pare el arma no, no creo ah vale no se clava la flecha rebota 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 y en tu culo explota a ver si se rebota ahora te pica normal que te pique mira no me ve no me vistes esto está demasiado lo estoy diciendo esto está saliendo demasiado bien yo lo aviso mire que guapo suel coño tengo un músculo y un 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 porte dios mio que da gusto tu te mueres y a ti podría llamarte la atención porque no se si te voy a matar desde aquí estoy diciendo que esta está saliendo demasiado bien esa pensaba que la fallaba folla rapiz mucho chino por aquí eh coreano que coño sea muy bien, muy bien viene joder me he cagado en la vuelta es un tiburón metido en el agua soy como un jodido calamar hay que matar a ese primer así que ese no lo ha visto ese le pica un poquito el cuello yo te lo rasco muy bien creo que si que mires quieres pescar? pues has pescado una flecha en tu culo la cabeza pero da igual ni siquiera la da el casco ha remocado y ha hecho prepararse prepararse eh hay que estar siempre preparado lo haces fumando que es malo para la salud aunque yo soy peor para la salud todavía aunque no para la mía sino para la de los demás por aquí una luz por ahí hay un pavo por ahí y lo voy a disparar no se si le corre corre yo la última flecha no ha sido tan minucioso oh oh la pena estaba diciendo esta está saliendo demasiado bien tenía que tener algún fallo en algún momento no, no disparo a ver ahora yo puto comete esta muy bien perfectos me hace extraño por no se que coño pasa en las dinamáticas el juego vacío y no chupa nada no 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 cuidadito cuidadito y en tu culo muy bien tu culo es mío ven aquí precioso que te ha pasado están capturados en chino venga te desato y nos vamos te cuidao no haga ruido eh este el carapán viene hostia se ha coscado bang bang se ha coscado no mola blanco joder le he quitado el gorro el sombrero de esos de guerra chinos y oh puta recarga voy a activar la furia ¿por qué? porque puedo coño muy bien no ¿qué hace? no oh y aquel aquel de ahí muerto recarga muerto ¿vas a morir? no coño quería disparar al barril ya lo sé voy a disparar una de esas ahí en el uuuh poca sangre por mi gusto están abriendo el culo me tengo que ir largar de aquí ya muy bien me he matado a poca peña pero no pasa nada me he recargado me he recargado me he recargado recarga muy bien muy bien me encanta el modo ira se recarga como una con cuatro tiros que peguen ya lo tienes te asoma de así de alguna manera vale recarga de allí delante lo primero se asoma claro que sí ¿tú cómo te asomas? cuando estás en la guerra con el culo para atrás para que para que te lo abran y la cabeza pues se saca de esas maneras tan tan sexys igual con un brazo fuera este también este también este también recarga consejo cuando recarguéis meter vuestro culo a cubierto no sé por qué uso lo de la ira si casi no pierdo a veces me gusta mucho mucho ¿por qué lo pongo? porque sí se recarga yo qué sé y porque había había mucha pena este este esto lo tenía que usar hostia recarga lo tenía que usar como la ulti de 30 ulti 30 mía me vaya a morir como es modo hola hola tía buena qué tal cómo estás es que ha dicho pero él ha picado un bicho en el culo te saludo te saludo te saludo